¡Wa! ¡Wa! Dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver Ya te estás hasta creyendo dueña ser de mi querer Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones, primero me has de agarrar Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones, primero me has de agarrar ¡Wa! ¡Wa! Que las cosas del cariño nunca debes de confiar El querer o ser querido no se debe demostrar Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa Más vale ser desconfiado y así nunca sufrirá Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa Más vale ser desconfiado y así nunca sufrirá ¡Wa! 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 Aquel que no oye consejos nunca viejo llegará Si razonan al vecino pon tu barba a remojar El amor es muy bonito, no se le puede negar Dalo poquito a poquito y nunca se acabará El amor es muy bonito, no se le puede negar Dalo poquito a poquito y nunca se acabará ¡Wa! ¡Wa!